Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, dijo que el riesgo que el gobierno pueda caer en una situación de impago de la deuda pública es un problema de liquidez y no de solvencia. Sí, el problema de liquidez es un problema apremiante, pero se soluciona aprobando estos 1.200 millones. El presidente del BCR hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa a que dejen a un lado la polarización y aprueben la emisión de bonos por 1.200 millones de dólares para convertir las letras del Tesoro, que es deuda de corto plazo, a eurobonos y así ampliar los plazos de pago. Yo no veo que sea un buen mensaje a nuestros inversionistas internacionales estar en esa polarización política por no solucionar un acuerdo para la aprobación de los 1.200. Una no aprobación va a traer efectos en el crecimiento, en el poder adquisitivo de las familias salvadoreñas. De acuerdo con cifras del BCR, el total de la deuda en letes que el país mantenía hasta el mes de julio era de 929.90 millones de dólares y la deuda pública total es de 17.175.38 millones de dólares. Otro de los problemas que el BCR ha identificado y que está afectando la situación fiscal del país es la evasión y elusión. Y en el lado de ingresos usted tiene niveles de evasión y elusión fiscal. Las estimaciones andan entre 1.000 hasta 1.500 millones dependiendo del centro de investigaciones que lo calcula. En cuanto a las recomendaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional, Oscar Cabrera asegura que un posible incremento en el IVA del 3% derrumbaría el crecimiento económico del país hasta un 0.9%. Max Villalta para Tele2.